Cada vez más difícil, así lo tiene el IBERX 35 para poder cerrar 2016 en positivo, ya que hoy a media sesión cotiza con descensos cercanos al medio punto porcentual, con el lastre de los descensos generalizados de la banca y con las pérdidas también del 0,6% para Telefónica. Así el IBERX se desmarca del resto de bolsas europeas con movimiento prácticamente plano del CAC francés y del Dutch alemán y con subidas del 0,4% del FTSE británico. El selectivo español en cualquier caso lleva ya varias sesiones moviéndose en un rango estrecho, como también lo hacen la mayoría de valores que conforman el índice. Destaca en este sentido la caída de más del 1% hoy de popular y la subida de cerca del 2% de ArcelorMittal. Además, técnicas reunidas también sobresale con una subida del 0,3% pero principalmente porque acaba de anunciar el reparto de dividendos en enero de 0,67 céntimos por acción. En el mercado continuo, los valores calientes siguen siendo Clínica Baviera y Service Point. En el primer caso, hoy cae más de un 2% después de subir ayer un 15% cuando se conoció que Alba y otros dos grandes accionistas planean vender hasta el 40% del capital. En el caso de la firma de reprografía, volvió al parque casi tres años después con una subida del 10% y hoy retrocede más de un 6%. Además, también destaca la caída del 4% de Telepizza que ya se deja un 7% en el acumulado del mes de diciembre. El movimiento de estos valores y el intento del IBERS 35 para cerrar en positivo el año se lo contaremos aquí, en bolsamania.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!